Al preso número nueve, ya lo van a confesar Está rezando en la celda con el cura del penal Porque antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Dice así, al confesar, los maté Sí señor, y si vuelve a nacer Yo lo vuelvo a matar Padre no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá El preso número nueve El preso número nueve Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo, muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor, en brazos de su rival Ardió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al sonar el clarín, al sonar Al sonar el clarín El clarín Se formó el pelotón Y rumbo al paredón Si oye al perezo decir Padre no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el clarín Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá Al pas allá Y no se pudo aguantar Y no se pudo aguantar Y no se pudo aguantar